Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Parra, soy el ponente que viene desde Norte Santander, de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Pues venimos a proponer, o mejor dicho, a mostrar una ponencia de la cual una investigación que lleva más de 30 años, es una investigación sobre una danza campesina que se llama La Machetilla. Mi ponencia va a ser el sábado a las 10 de la mañana, entonces lo que me queda es invitarlos a que vengan y conozcan nuestra historia. De verdad que la danza tradicional y la cultura Colombia es algo fascinante, es algo que debería agradar a todo el mundo, porque hay que saber de dónde venimos para saber para dónde vamos.